Hola, yo soy Lucas Uveji y hoy acá yo voy a enseñar cómo hacer una masa profesional para hacer sus pasteles. Para empezar entonces vamos a poner en el borde de la latidora 3 huevos. Es muy importante que los huevos sean grandes, porque si no la masa va a quedar un poco pesada. Y vamos a agregar una taza de azúcar refinada, vamos a agregar una cucharada de extracto de vanilla y vamos a batir por cerca de más o menos 15 minutos. Después de eso vamos a agregar acá media taza de la leche, si es en temperatura ambiente mismo. Vamos a agregar la media taza de la leche, vamos también a sacar de la latidora y agregar una taza y media de harina de trigo y media cucharada de polvo para hornear. Vamos también por último a agregar dos cucharadas de manteca o mantequilla deritida. Acá yo pongo cerca de 30 minutos, 30 segundos en microondas para derritir la manteca o la mantequilla. Entonces por último vamos a agregar la mantequilla, es muy importante que usted mezcle bien la mantequilla porque si no va a quedar separada de la masa. Y después de eso vamos a poner acá el molde, este molde tiene 22 centímetros de diámetro por 10 de alto, pero él va a quedar cerca de 8 centímetros. Vamos a poner en la base el desmoldante, si usted no sabe hacer el desmoldante puede clicar acá arriba a donde hay un video a donde yo enseño a hacer este desmoldante para que no se pegue su masa en su molde. Y vamos a llevar para el horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos 30 minutos. Esta masa es una masa profesional, usted puede hacer su pastel con decoración de fondant, puede también hacer con crema, un pastel que va a llevar a la nevera con una mousse sin problema ninguno. Este pastel es sabroso porque él tiene un poco de grasa, la grasa de la mantequilla o de la manteca, también tiene la grasa de la leche, pero no tiene mucha manteca. Porque el problema es cuando una masa tiene mucha manteca, como si fuera un budín por ejemplo, que cuando llevamos a la nevera la masa se queda dura. Esta masa tiene una consistencia que usted puede poner en la nevera o puede dejar fuera sin problema ninguno y que usted puede utilizar. Usted también puede, más un chip de acá, puede cambiar la leche por jugo de alguna fruta, si por ejemplo jugo de naranja para tener un pastel con sabor de naranja sin problema ninguno. Usted también puede hacer esta masa de chocolate, para eso vamos a agregar junto con la harina media taza de cacao, entonces media taza de cacao vamos a tamizar junto con la harina y vamos a agregar el mismo momento en la masa y así usted también puede tener una masa de chocolate sin problema ninguno. Después que la masa esté asada, vamos a dejar enfriar y vamos a sacar del molde con un cuchillo y vamos a cortar. Acá miren la textura de la masa, ella se queda en una masa esponjosa y es flexible, es una masa que se quiebra con mucha facilidad. Acá usted puede poner alguna almidora para dejarla más húmeda, con más humedad, pero no es una masa muy seca y yo tengo certeza que usted, cuando usted hace, va a ser encantado, va a ser enamorado de esta masa y siempre va a hacer sus pasteles con ella. Y usted ya es suscrito en mi canal, si no es suscrito, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez, toda semana, donde tenemos acá videos nuevos para usted.